...clima de boxeo en minutos nomás, en muy poquito en el día de la primavera. Bueno, y como decías Osvaldo, estoy con Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo te preparaste? Venís de cinco buenas peleas con tres victorias y dos empates, pero te llega la pelea más importante de tu carrera, Juan José Díaz. Sí, la verdad que vengo muy bien. Sí, la pelea es muy importante para mí, gracias a la oportunidad que me dio acá la promotora de boxeo para todo y Alberto Zacarías que hizo la fuerza para que hoy esté acá peleando. Y bueno, muy bien preparado, siempre bien preparado físicamente y por sobre todo bien psicológicamente. ¿En qué momento de tu carrera te llega esta gran oportunidad de llevarte un título sudamericano, nada menos? Bueno, vengo muy bien. La verdad que estoy muy bien físicamente y en este momento, la verdad, estoy muy contento por la oportunidad que me dieron y me siento, bueno, que voy a ganar este título. La última, ¿intimida un poco pelear con alguien como Velázquez que tiene 14 peleas ganadas y 13 por knockout? No, a mí no me intimida, eso no me intimida porque no he peleado con nadie, yo he peleado con los mejores boxeadores, he peleado afuera, he hecho dos cerrados afuera en Sudáfrica, así que bueno, estoy preparado para esto, pero bueno, el knockout es un accidente que pasa en el boxeo, estamos todos expuestos a eso, pero bueno, yo sé que hoy voy a salir victorioso. Gracias. Muchas gracias y quiero mandar saludos a la gente de Albuy que me está dando una mano y bueno, saludos a toda la gente de Merlo con libertad. Juan José Díaz, esta noche uno de los protagonistas de la velada principal aquí en el Mercado Central. Uno de los candidatos, Juan José Díaz. Señor, Villa Ángela expectante, decía el profesor Príncipe, por esta gran oportunidad que tiene usted para enfrentar a Juan José Díaz. ¿Cómo se prepara para el combate? La verdad que muy bien preparado porque sabemos que Díaz es un chico que tiene muchas peleas, más experiencia que yo y sí, Villa Ángela todo expectante mirándome la pelea, así que espero que Díaz esté bien preparado para hacer un buen combate y eso es lo importante, hacer un buen espectáculo. Conocemos su récord, sabemos que es un buen golpeador, que ha tenido varios triunfos por knockout, pero en los últimos combates ha caído usted en dos oportunidades. ¿Por qué? Sí, he tenido peleas al revés y al derecho, como todos los voceadores, y las veces que he perdido no he estado bien preparado y es como el voceo, el voceo por ahí se gana, se pierde, es un deporte, así que lo tomo como aprendizaje la pelea que he perdido. Entonces hoy, señor Velázquez, ¿cuál boxeador veremos? ¿El que gana, el que pierde, el que noquea o el que es noqueado? No, yo vengo a ganar, como todo boxeador viene a ganar, así que, pero día también un tipo que boxea bien, yo soy un tipo peleador, voy al frente, así que yo voy a pelear, esperemos meter una mano para poder ganar rápido la pelea, ¿no? Al camarín, mucha suerte. No, gracias a usted, un saludo, déjame mandar un saludo para todo Villa Ángela, para toda la familia de Velázquez, mi señora, mis hijos, mi hijo Luis, mi hija Victoria, y para la asociación Tupac, y para todo su, para Luis Vanega, para todo ello, para la escuelita de boxeo que me ayudan enorme, para la señora intendenta, para la señora Zona Simonovsky, un saludo grande para ellos y un beso grande para todo Villa Ángela. Gracias. No, gracias a usted, hasta luego. Víctor Velázquez, profesor, se mete ya en el camarín porque en instantes nada más, salta al combate aquí en el Mercado Central.